¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy es un vídeo súper especial, un vídeo de los que hacen historia. Os voy a contestar un montón de preguntas que habéis tenido durante estos 3-4 años que llevo en YouTube. Y además es súper importante para nosotros porque nos va a llegar un sobre que llevamos esperando. No voy a decir mucho tiempo, voy a decir años. Hoy tenemos que pasarnos todo el día en casa porque nos llegaba este sobre. Y eso, ha llegado el momento de bajar al buzón, vamos a bajar al buzón, vamos a coger ese sobre. Y cuando subamos os contamos pues todo, lo que significa para nosotros, lo que es en general ese sobre. Todo, todo básicamente, por qué lo hemos esperado tanto tiempo, qué supone para Pau, qué supone para mí, un millón de cosas. O sea, es que de verdad yo no me creo que este día esté pasando. ¡Vamos! Vamos a abrir el sobre en directo. Tengo un momento súper importante. ¡Sí, aquí está uno! Esta es la mía, es la tuya. No te creo, no te creo. O sea, por favor, tenéis que ver. Esto es lo que nos tenía que llegar, lo vais a ver pixelado porque obviamente no voy a dar mis datos. ¡Pero somos residentes de Estados Unidos! Por fin, sí. Esta no es la única noticia que os tenemos que dar, pero sí es la primera que podemos dar. Vamos a empezar por el principio y antes de hablar de la green card, vamos a explicar un poco el tema de visados, que es una pregunta que nos habéis hecho tropecientos millones de veces y nunca he querido contestar. A mí me parece que es un tema que no se tiene que hablar a la ligera. Es muy complejo también. Sí, que ningún tema es, ah, pues si a esto le ha pasado esto, estos son los pasos a seguir. No, nosotros somos un matrimonio de españoles en el que uno puede trabajar y otro no. Y hay muchos matrimonios de españoles en Estados Unidos en los que los dos pueden trabajar. Y eso quiere decir que cada caso es distinto porque cada visa es distinta. Yo vine aquí a estudiar, hice un máster, con eso tuve el pisado de estudiante. Después del pisado de estudiante encontré un trabajo, pasé a tener un pisado de trabajo. Y eso es cuando la gente dice, tienes que encontrar una empresa que te sponsorice. Porque cuando buscas trabajo tienes que buscar empresas que se hagan cargo de tu visa, básicamente. Entonces Pau pasó de la visa que tenía patrocinada por la universidad a la visa de trabajo. Ninguna visa es como que depende de Pau. Una depende de una institución, otra depende de la empresa. Y luego esa, cuando Pau se ha cambiado de empresa, es como que se transfiere y en ningún momento es mía, con lo cual nuestro estatus aquí en Estados Unidos depende de la empresa. Quiere decir, así muy rápido, que si a Pau lo echan del trabajo, lo echan del país. Pero en el mismo día, porque tendrás como un periodo de tiempo para buscar otro trabajo si te da tiempo, o para hacer las maletas y tirarte. Tú siempre estás pendiente de tu trabajo, como que tu trabajo controla... Tiene el control de nuestro estatus en Estados Unidos. A mí me da permiso para trabajar en lo que yo he estado estudiando en Estados Unidos. Quiere decir también que si pierdes un trabajo de ingeniero, de lo que sea, no podría, por ejemplo, pues no encuentro trabajo de ingeniero y me pongo en una tienda de ropa mientras me sale algo de trabajo. No, solo puede trabajar de lo que se ha profesionalizado en Estados Unidos, ni siquiera en España. Él tiene un H1B, que es la visa de trabajo, ¿vale? Es mía. Tenía. Y yo tenía el H4. El H4 es la esposa, ¿vale? O el esposo del H1. Y porque las reglas son así, el H4 no puede trabajar. O sea, yo puedo estudiar, puedo vivir aquí, hacer lo que me dé la gana, pero no puedo trabajar. Quiere decir que todo este tiempo también trabajando en YouTube, no he ganado dinero en YouTube. Porque aunque YouTube podría pagarme, yo no podía cobrar ese dinero de YouTube. Así tú, bebé. O sea, realmente lo has cuidado, lo has mimado. YouTube ha sido como mi visa dependía de Pau, en general mi vida aquí dependía un poco de Pau. Y al final todo eso es una pelota que se cuenta aquí muy rápido ahora, pero que cuesta mucho procesar también porque, bueno, no sé. Es un tema totalmente distinto a lo de las visas, entonces no me voy a meter en eso. Vamos a seguir hablando de la visa y del trabajo o de cómo han sido para mí estos años. Que esa es otra, que he tenido que recibir mensajes de muchos tipos, en plan, preguntando cuál era mi situación sin poder explicarla bien. Porque yo realmente de inmigración como que nunca he querido mojarme porque al final, tío, eres inmigrante. Estás exponiendo tu opinión públicamente. Muchos mensajes de lo que siempre he compartido por Instagram, de mantenida, de no sé qué, de no sé cuánto. Que, bueno, este tema lo vamos a hablar en otro vídeo. Y, o sea, lo voy a poner como un ejemplo, pero es como cuando pasas por al lado de la policía y te crees que has hecho algo mal, que te pones nervioso. Total. Pues con eso con la inmigración es más o menos lo mismo. Como cuando vas al aeropuerto y estás más tenso que un carrote y no estás haciendo nada mal. Simplemente te pones que te pones tu pasaporte. Total, que entonces yo cogí el H4. Antes del H4 yo tuve otras visas porque primero estuve de estudiante. Luego estuve con una visa, una J1 que me permitía... Sí, era como un trabajo temporal. Eso también fue una etapa de mi vida de muchos tragas. De la que no me arrepiento porque obviamente me ha traído aquí, pero en la que lo pasé bastante mal. En la que conocimos a Álvaro y Belén también gracias a lo que me pasó. Y bueno, ahí yo como que perdía mi visa y me volví a España. De hecho ya habíamos decidido que yo me volví a España y que Pau se volvía en unos meses. Cuando dijimos, mira, no sabemos cómo va a ser la situación en España. A mí no me salía trabajo que me compensase. Tenemos la oportunidad de estar aquí. Todo eso se dice así muy rápido, pero obviamente ha habido un montón de subidas y bajadas. A todos los niveles estamos aprendiendo cosas como de una manera diferente. Esta tarjeta no es un pasaporte. Esto no quiere decir que nosotros ya seamos americanos. Esta tarjeta es la residencia. Te he dicho rápido, sin ningún tipo de pinceladas en plan de detalle. Básicamente eres de aquí, pero no puedes votar. Seguramente hay más cosas. Creo que no puedes llevar armas tampoco. Hay muchas. Comparando los rápidos, yo pienso como que estamos aquí, ya no tenemos que ir a la embajada cada equis tiempo renovar nuestra visa, el dinero de la embajada, la cita en la embajada. Pau es de Mallorca, yo soy de Granada, teníamos que pasar siempre por Madrid los nervios, la cita, que te la aprueben, que no te la aprueben. La green card es como que te da muchísima más libertad a la hora de buscar trabajo. La libertad de poder quedarte en paro porque de repente se te han echado el trabajo y no encuentras porque ha habido una pandemia o porque de repente en tu ciudad no hay trabajo, no sé. Aún así se puede perder. Cada año fiscal creo que es que tienes que estar más de seis meses, seis meses y un día en Estados Unidos. Creo que es algo así. O sea, no podríamos, tenemos la residencia y nos vamos a España un año. Las cosas que se pueden hacer con la green card es estar tranquilo durante diez años, que me parece súper importante, viajar con coronavirus. Nosotros cuando nos revisaba el H4 y el H1B, que pasase algo en España y queríamos salir del país, después no podíamos volver a entrar. ¿Por qué? Pues porque no éramos ni residentes ni ciudadanos. Ahora mismo en Estados Unidos para salir y entrar con total libertad tienes que ser o ciudadano o residente. Hay que decir que hay ciertas excepciones. Nosotros estamos hablando de nuestra experiencia y como arraigos generales para que se entienda rápido, o sea, no estamos metiéndonos aquí con abogados de inmigración ni nada, ni esto es un ejemplo que tome esa rajatabla. Lo normal y lo seguro para salir y entrar es que seas residente o tengas ciudadanía. Siempre piensas, estoy lejos, pero bueno, vuelo y punto. Y nosotros ya estamos acostumbrados a volar, así que es como, bueno, estamos a un vuelo de X horas y ya está. Este año no era como, estoy lejos y si pasa algo o si quiero, vuelo. Pero este año era como, bueno, vives lejos pero ahora te compensa vivir lejos porque realmente si pasa algo o si nos pasa algo, ¿qué pasa? Porque estamos, tenemos a Gigi, ¿no? Sí, te queremos a ti. Gigi es americana, por cierto. Gigi es americana. Ella no se preocupa con el chavo. Ahora mismo, teniendo la Green Card, para nosotros, sobre todo el día que nos la probaron, fue como vamos a España. Es que ni trabajo, ni libertad, esa es otra de las noticias. Vienen más noticias, pero bueno, aquí os vamos a dar que tenemos la Green Card. Es la Navidad, vamos a España por fin. O sea, yo llevo dos años y Pau lleva en abril ahora tres, ¿no? En abril ahora tres añazos. O sea, estamos con muchos nervios, estamos con muchas ganas, estamos súper emocionados. Para mí lo que ha significado, sobre todo, es que puedo trabajar. Ya no es que mi visa dependa de Pau de la de Pau de su empresa, es que incluso si Pau y yo nos separásemos, yo mantengo, o sea, ya es mía. La Green Card la pedimos cuando llegamos básicamente a Seattle. Esto no quiere decir que a todo el mundo le tarde igual y hay formas diferentes de conseguir la Green Card. Puedes casarte con una americana o americano, que hay como una lotería, yo la eché hace unos años en Chicago y no me tocó. Y luego está, pues, por trabajo. El proceso entero, si vas por trabajo, tienes que realizar cierto papeleo antes de la Green Card en sí. Mientras que si te casas, te ahorras todo ese papeleo previo a la Green Card. Entonces vas directamente a la Green Card. La nuestra, pues eso, ha tardado todo el tiempo que llevamos en Seattle, no teníamos esta niña, estuvimos a esta niña y mirad lo que ha crecido la niña. Todos esos pasos, hay como muchos pasos, mucho papeleo, es un auténtico estrés, coñazo, es un infierno. O sea, de verdad, muy, muy, muy aburrido y muy estresante porque siempre estás con abogados y con no sé cuánto para... Tenemos carpetas y carpetas llenos de papeles de inmigración. Todo súper organizado porque no se puede perder absolutamente nada. Sí, como un estrés, siempre hizo un papel. Durante el periodo de la Green Card y hablando de nuestro caso, que ha sido dos años, el segundo año te llega el permiso de trabajo y el permiso de día. A mí me llegó y llevo unos meses trabajando, así que, bueno, es súper contenta por eso. Otra noticia. Sí, otra noticia, pero bueno, el tema del trabajo, si queréis, lo podemos hablar en otro vídeo. Y si tenéis preguntas, las podéis dejar en los comentarios e intento contestar a las que pueda, sepa, a las que también quieran. Porque ya digo, no es algo a lo que quiera abrir la puerta porque hay cosas que quiero mantener en la intimidad. Y listo, porque estoy muy contenta con mi situación actual, así que no quiero que nadie me manche eso y punto. En ese tiempo te llega el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Y con el permiso de viaje, que se llama Advanced Parall, puedes salir del país. Lo que pasa es que nosotros, en este año, tal y como estaban las cosas antes de coronavirus historia, a mí me daba el mismo miedo pasar por las fronteras, por las aduanas, sí. Pero imagínate ahora que si vienes de España, que si esto, imagínate que te toca un policía nuevo y no se entera de la misa a la misa. O sea, era como que no queríamos vernos en esa situación y decidimos no movernos, o sea, hasta que no llegue la green card, no vamos a meter la pata. Que todo pasa por algo y que no quisimos meter la pata, no queríamos que se retrasara todo, porque muchas veces te piden evidencias extra. Es que suena como policía. Nosotros no queremos que nos pidan absolutamente nada más, no queremos hacer ruido, que no nos suena. Todo esto, las oficinas de inmigración durante este año, los niños cerrando y abriendo, de hecho nosotros teníamos una cita en marco. Fue el día que cerraron la oficina. Recordaréis que nos fuimos a la ciudad, no digo de al lado porque estaba a tres horas y media, o sea que al lado tampoco. A la ciudad más cercana que tenía la oficina de inmigración. Fuimos sin cita, en plan de que nos cojan a primera hora, nos cojan a la jornada. Sí, nos plantamos ahí a las siete menos cuarta y habría en la oficina a las ocho. No queremos retrasarlo porque no sabemos cómo va a avanzar el coronavirus, nos va a afectar si nos va a retrasar meses. Y el siguiente paso que nos quedaba era la entrevista, porque hay muchos pasos, muchos papeleos, luego te cogen unas huellas, te cogen tu foto. Y nosotros hemos tenido la suerte de que no nos han hecho entrevistas. Sabemos que hay casos en los que están haciendo entrevistas y otros casos en los que no están haciendo entrevistas. De hecho, tenemos amigos a los que también no les han hecho entrevistas, directamente les han mandado la brincar a casa. Pues súper contentos porque al final, pues eso, lo que hayamos todo el rato en las embajadas, inmigración, los policías, todo este tipo de autoridad. No te hagas miedo, te pones nervioso y ha sido como una gozada quitárselo de en medio. Sí que ha tardado más de lo que esperábamos porque muchas oficinas han abierto, han cerrado. Luego también con todo lo del coronavirus y la política en Estados Unidos, ha habido como subidas y bajadas en inmigración, que ahí tampoco nos vamos a meter. Y pues nada, finalmente recibimos la noticia, eso, hace unas dos semanas. Sí, muy guay, tío, muy contento. No sé si nos hemos ido y venido y salido y entrado mucho de los temas, pero bueno, es la emoción del momento. Pues ya está, ese es el video de hoy. Ahora nos vamos a ir a comer por ahí, a tomarnos un vinito, a brindar y nada, que espero que os alegréis por nosotros tanto como nosotros estamos contentos por nosotros. Nosotros estamos realmente eufóricos, estamos un poco en shock todavía. La gente que vivió afuera o la gente que vivió en Estados Unidos incluso y que se ha compisado no puede entender mejor el significado de lo que es. O sea, en el momento en que vi que nos habían aprobado la gringa, ya me arrancé directamente llorando. Yo no contesté, o sea, me bloqueé muchísimo. De hecho, mi padre me decía no reacciona y a mí como que me molestaba el no reaccionar. Me molestaba que mi padre me dijera eso y me molestaba yo no reaccionar. ¿En serio? ¿La gringa? Que nada, que espero que os haya gustado este video, que os haya resuelto dudas, que os suscribáis al canal porque viene, de verdad, viene una montaña rusa de cambios. Y si no la contamos ahora no es por crear hype, es porque queremos contar las cosas cuando estén en seguro. Yo quería hablar de la gringa una vez la tuviese en la mano. Un montón de cosas y seguramente tengáis también preguntas sobre este video y cualquier cosa que queráis preguntarnos, dejadlo en los comentarios. Sí, teniendo en cuenta que nosotros somos nosotros y sabemos nuestro caso. Pues lo dicho, que esperamos que os haya gustado el video y que es así nos deis un super like y dejad en los comentarios las preguntas que tengáis. Y nada más, que nos vamos a celebrar.